La conductora peruana está tan enojada del que es prácticamente su eslogan que ahora está demandando por un millones de dólares. El diario Perú 21 reprodujo en su sitio copias de la carta notarial presentada este 22 de mayo en Lima en contra de la productora Amaranta Films, responsable de la cinta Caiga quien caiga, para que se rectifique y retire de forma inmediata la frase del filme. Indemnización por daños y perjuicios. Nadie se atreverá a tocar mi imagen, mañana se inicia la demanda penal y civil, finalizó para sentenciar, esto será hasta las últimas consecuencias. La inmortal frase quedó grabada de forma imborrable en el público latinoamericano cuando la conductora saltó a la fama en el programa local Laura de América en 1997. Dicho reality la llevó a la fama internacional. Hace aproximadamente un mes, Bosso recibió una sorpresa de parte de la Secretaría de Hacienda en México, que la está acusando de evasión fiscal. Muy a su estilo, Bosso se defendió cual gato boca arriba. Siempre he pagado mis impuestos, exactamente lo que debo pagar, pero se interpretaron mal mis finanzas, ¿por qué tanto lío?